Música Todo el mundo, los muchachos que quieren decir Yeah, eso es, yeah, verdad Eso es, así como gritamos nosotros los latinos cuando estamos logrando algo de primera vez De nuevo, hombre, estamos ahora en la llave dorada Time, sí, qué cosa es la llave dorada Time ¿Quién tiene la llave por ahí? ¿Quién me enseña la llave? A ver, pírala ahí Vamos a enseñar Qué cosa, qué cosa significa esta llave dorada Aquí tengo una bella, muy bella familia Acá, acá tiene ya el muchachón, el dueño de la casa, el heredero El heredero ya ¡Bien, bien! Vamos a decirle ¿Qué le decimos aquí a la gente? ¿Qué le decimos aquí? Hola, mi gente linda de Las Vegas Dile, dile, dile Hola, mi gente linda de Las Vegas Bye Bye Bueno, mis amigos, ahora me despido con esta bella familia que estamos haciendo sueños realidad Estamos dándole la llave de su casa La llave dorada La botella dorada y el diploma dorada Nunca, nunca me habíamos conocido ¿Cómo, cómo, cómo dieron conmigo? ¿Cómo me conocieron? Yo te conocí por medio de Facebook Live Un video así como este ahora mismo Como este Felicidades, muy buena adquisición Tenemos acá también la botella dorada La botella dorada aquí se la damos al hombre Porque esto es para celebrar Celebrar este momento tan bonito Gracias a Dios por darme la oportunidad de ayudar a muchos latinos que acá Pues gracias a ti y a todo tu equipo Que me ayudó bastante Déjeme Son bien a... Te dan confianza Y te ayudan Y no fue fácil Tuviste Y entonces Pero el equipo de Juan Carlos También la prestamista Le damos también gracias a Elvira, ¿verdad? Sí, muchas gracias a Elvira Elvira nos explicaba muy bien Todos los pasos que tenía que dar Con las cosas que pedía el banco Y pues mis hijos también están Les cayó muy bien ella Por la forma como explica Gracias, gracias Arelys Por la confianza con nosotros Aquí le hago entrega de la llave dorada Ok, gracias Gracias a todos Ustedes también Que nos ayudaron A poder hacer nuestro sueño realidad también Pues muchísimas gracias Y con este abrazo me despido Gracias Porque este es lo que me gusta a mí De mi trabajo Que hacemos sueños realidad Que ayudamos al latino A echar para adelante En este país Y en este caso en Las Vegas Y para aquellos que no me conocen De nuevo Mi nombre es Juan Carlos Carreras Soy su real estate hispano Aquí en Las Vegas A seguir